Fui a Valencia a la presentación de Wikipaella y aproveché para probar sus mejores desayunos. La verdad es que allí lo típico no es el desayuno sino el almuerzo, pero estos vídeos son más para los que visitan la ciudad que para los residentes. A ver qué os parece. Empecé el recorrido por el Parisien, una cafetería con buen pan y buena bollería. Regentado por una pareja franco-británica, si os gusta desayunar dulce, es una buena opción. Me pedí un Cuinamán, una pasta típica de la Bretaña francesa, hecha a base de harina, mantequilla y azúcar. A los que os guste morder mantequilla, ya sabéis qué pedir. Con el café americano pagué 3,90€. Después me acerqué al Mercado Central. Es un edificio espectacular. Allí está Central Bar de Ricard Camarena, uno de los cocineros que más admiro. Su propuesta se basa en el producto del mercado y la cocina tradicional. Ricard me recomendó un canalla, un bocadillo de huevo revuelto, morcilla picante y pimiento verde encurtido. Tremendo. Con la caña y unas aceitunas pagué 6,25€. En una de las entradas del mercado, frente a la lonja, está la orxetería del Mercado Central. Un día de sol es una barra muy recomendable para sentarte y ver el movimiento que genera el mercado. Además, es uno de los pocos sitios de Valencia donde se pueden comer unos churros con chocolate. Evidentemente hay horchata y partons, pero opté por los churros, que son largos y finos. A mí me gustan algo más crujientes. Con el chocolate pagué 3€. Probablemente a un valenciano no se le ocurriría desayunar una horchata con fartons, pero sé que ahí fuera hay mucho vicioso que no puede reprimir la tentación. En el centro histórico hay dos horchaterías clásicas, Santa Catalina y El Siglo. De las dos se dice que son para turistas y que sirven la horchata algo aguada. Yo me decidí por El Siglo, que tiene una buena terraza. Los fartons son grandes, anchos, irregulares, muy esponjosos y con una capa fina de azúcar glaseado. La horchata estaba muy rica, tal vez un pelín dulce. Por la horchata y dos fartons pagué 4,40. La horchatería que más me habían recomendado es Daniel, que está en Alboraya, pero tiene una sucursal en el mercado de Colón. Es un espacio muy curioso, se estaba muy bien para ser febrero. Sus fartons son regulares, algo más finos, también muy ricos. La horchata más equilibrada. Los fartons están a 60 céntimos la unidad y con la horchata pagué 2,80. Si sois de desayuno dulce, Le Petit Brioche os va a gustar. Es una pequeña cafetería-pastelería con un ambiente muy vintage. Su pastelería tiene mucho éxito. A mí me ganaron cuando me sirvieron el americano con un expreso con el agua aparte, para poder ponerme a mi gusto. Tiene varias especialidades. El croissant relleno de frambuesa es una de ellas. Crujiente, con una buena dosis de mantequilla, muy rico. Con el americano pagué 2,60. Y listo. Y listo. Y listo. Y listo. Como he comentado, la horchata no es una bebida de desayuno, pero las horchaterías sí ofrecen desayunos. Los buñuelos también son muy típicos, especialmente en fallas. En Fabián tienen una tarta de manzana muy curiosa, espesa, tostada, con la manzana casi caramelizada. Al café le pondría un necesita mejorar, pero me gustó mucho el modelo de horchatería, americano y tarta por 3,50. Uno de los bocadillos de Molto ganó el concurso de cocina de autor de Madrifusión este año, así que me acerqué a probarlo. Es un local enorme, moderno, con una buena terraza. Su oferta es muy amplia, pasteles, bollería, bocadillos... El bocatán en cuestión tiene de todo, ajos tiernos, avitas, morcilla, queso brie, pluma ibérica y rúcula. Tardan un poco servírtelo, pero vale la pena. Con el americano pagué 4,20. Para acabar fui al bar Alhambra. Si sois de tortilla, no os lo podéis perder. Es un local pequeño, estrecho, con tres mesas en la terraza. Fui sobre las 10 y estaba abarrotado. En la barra tienen tres tortillas enormes, de cebolla, de ajos y de patata. Y salen constantemente bocadillos y raciones. Aquello es un no parar. Me pedí una ración de tortilla de patata y, como veis, me pusieron dos cortes. Está sin cuajar y con la patata muy tierna. Con la caña pagué 3,25€. La semana que viene voy a probar desayunos en La Coruña. Espero sugerencias.